Y come y sopa donde voy PR Televisión, Linné Chico, el JD, hoy estamos a 2.500 pies de altura. Eso es así, estamos en Calle, en The Sun and the Sea, ¿ok? Exactamente, The Sun and the Sea, The Ultimate Chinchorro, así se llama. The Ultimate Chinchorro, eso me encanta. Mire para allá que vista, mire para allá que vista. Y qué fresquito, qué vientito rico hace aquí, para el calor que está haciendo. Nada, no, no. Espectacular, de verdad que sí. En el programa de hoy vamos a estar aquí, también vamos a traerle para quedarse, para comer, para disfrutar, como también está en la página de internet de nosotros, ¿verdad? Pa' donde voy PR Televisión punto com. Bueno, exactamente. Entra ahora mismo y dale like. Pa' donde voy PR punto com, entra ahora, dale like a nuestra página de Facebook. Lo repito, lo repito, pa' donde voy PR punto com. Dale like ahora mismo y nos fuimos, nos vamos. ¿Para dónde nos vamos? Nos vamos, pa' donde voy PR Televisión, comenzó esto ya, vámonos. ¡Vamos allá! Pa' donde voy, Puerto Rico, pa' donde voy. Bueno, continuamos aquí en Pa' Donde Voy PR Televisión. Estoy aquí en The Sun and the Sea, aquí con mi amigo Rey Cabrera. ¿Cómo estás? Caballero, ¿cómo está usted? Feliz. Viviendo. Viviendo por fin. Esto es, esto es una maravilla donde estamos en este momento, estamos aquí en Calle, a 2.500 pies de altura. The Sun and the Sea lleva una historia, lleva una historia desde el mil novecientos... Sesenta y uno. Sesenta y uno. Del sesenta y uno. Dame, dame, dame historia. Este sitio es, The Sun and the Sea, todos nos preguntan por qué el nombre de The Sun and the Sea y estamos en la montaña. Exacto. Pero es el nombre de una canción escrita por el cantautor Hal Hester, original de Kentucky, y él escribió esta canción para Nat King Cole en el año sesenta, principalmente para una obra de teatro que se llama Your Own Thing. En Broadway, ¿no? En Broadway, correcto. La obra fue tan exitosa que el príncipe de Mónaco, en ese momento, decidió que querían pasar esa obra. Esa obra en Mónaco. A Mónaco, wow. Y llevaron una compañía de teatro, donde en esa compañía de teatro nueva había un muchachito puertorriqueño de nombre Julio Guasso, bailarín de Broadway. En ese momento, entiendo, según lo que me han contado, es que, pues, se enamoraron una pareja, decidieron venir para Puerto Rico a vivir y abrieron el restaurante The Sun and the Sea, en nombre de la canción, en el viejo San Juan, en la calle San Francisco. Ok. En el año setenta, adquirieron esta finca con la intención de simplemente como ser un retrieve, en español, pues, como un escape, una finca, un santuario de ellos y sus amistades. Ok. Pero creció de tal manera de que decidieron en el año setenta y tres convertirlo en el restaurante, cerraron el viejo San Juan y entonces lo crearon acá. Este sitio tiene tanta historia de gente como Nat King Cole, Frank Sinatra, Judy Garnett, que han venido aquí, se han quedado aquí. Wow. Que se han quedado aquí, tenemos datos sobre todas esas personas. Hay un cuarto aquí donde tenemos muchos espejos antiguos que en esa época se destilaba regalar espejos y personas que llegaban aquí de visita, pues, eso es lo que traían. Y tenemos espejos que tienen hasta ciento cincuenta años aquí en uno de los cuartos. Impresionante. Es la comida que tenemos aquí. Siempre hemos tratado de mantener la tradición. Obviamente, ahora con todas las fusiones de comida y con todo lo que se está haciendo nuevo, pues, decidimos traer a un chef, que es el que no está haciendo toda la consultoría, el chef José Alberto, del restaurante Shula Steakhouse en Florida. Cada dos o tres semanas viene, la calidad de nuestra comida es excelente. El sitio siempre ha sido un sitio muy bohemio. Es que el sitio como tal, hijo, el sitio como tal pinta para eso, para tranquilidad, para bohemia, para venir con la familia y pasarla bien. Además de eso, ¿cómo? Porque yo sé que esto estaba cerrado. Sí. ¿Y hace cuánto abrió con este nombre nuevamente con nueva administración? ¿Hace cuánto? Ahora es un poquitito más de un año. Fue bien interesante. Yo vivo originalmente en Estados Unidos. Vengo el año pasado a visitar a mi mamá para el Día de las Madres. Mi negocio principal, yo me dedico hace 20 años a vender jets privados y helicópteros. Perfecto. Fui a visitarla en su finca aquí en Calle y me pidió de que si la acompañaba al barrio Cercadillo para llevarle comida a un viejito, que ella, amigo de ella. Llegamos aquí, esto estaba completamente ya abandonado, deteriorado, y el viejito me hizo toda esta historia. Que nos estás contando en este momento. Estoy contando y a mí todavía se me paran los pelos de escuchar todas esas historias. Y él, pues, se puso muy melancólico a recordar de la época dorada, cuando hacían una parada de escoceses por toda esta callecita y llegaban aquí con las gaitas. A ese nivel, llegaban acá. ¿Todo era música entonces? Sí, todo esto era basado en música y en arte. Y nada, me fui envolviendo para hacerte el puente de lo corto. En dos horas estábamos estrechando las manos y haciendo ya un negocio. Y con la promesa de que en una semana este sitio se iba a abrir. Y así mismo fue. Y así mismo fue. El próximo domingo estuvimos abriendo aquí con toda la vieja guardia, como en muy buen castellano, old school. Del mismo barrio con los que llegaban aquí. Y fue una fiesta, celebración de la apertura nueva del... Ahorita me hablaste sobre vino, alimentos, que hacen acá, que hacen el sitio perfecto y familiar. ¿Qué tú crees si entonces pasamos con Lina y el Chico a la cocina? Claro, claro que sí. Estamos preparando una cocina ahí bien buena. Lo sé, lo sé. Así que muchas gracias. Pasamos con Lina y el Chico aquí en Pa' Dónde Voy PR Televisión. Gracias, Jadie. A mí me tocó la mejor parte de Pa' Dónde Voy PR Televisión, porque esto es pa' comer. Y yo tengo que probar de todo esto un poco. Rey, háblame. Mira, ¿qué tenemos por allá, por ejemplo? Bueno, aquí tenemos el plato original tradicional del restaurante de San Andesí, cuando originó en el año 61, son nuestros famosos piononos de filete molido. Sí, porque esos piononos se ven como que diferentes a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Cada pionono es bien elaborado, se utiliza solamente filete prime, se prepara una reducción de salsa de guayaba, que toma varias horas en prepararse, y después se fusiona dentro de la carne. Una vez que está fusionado, se le prepara una mezclita donde se fríe y se presenta de esta manera. Es una libra de carne completamente. ¡Qué rico! O sea que si hablamos del plato especial de ustedes, es ese. Correcto, sí, es el tradicional del pionono que nos conocen por eso. Esa es la especialidad de aquí de San Andesí. Entonces, ¿tenemos qué? ¿Una papita aquí? Tenemos ahí un majadito de yautía. Ah, yautía, ok. Que es parte de nuestro menú, aparte del majado de papa, pero este es el más que nos piden y han sido como que el favorito de nuestros nuevos comensales acá en el restaurante. ¿Y las arañitas? Las arañitas, que eso es algo, no lo he visto acá en Puerto Rico a nadie, nosotros tenemos las arañitas de yautía. Ah, estas no son las tradicionales. No, 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 para nada. Son arañitas de yautía. Tomó un tiempito poder llegar a lo que son ahora mismo, pero han quedado perfectas, son riquísimas. A veces es mi vicio aquí. ¿Quién te ha ayudado para ver a confeccionar todos estos platos? Porque son completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver por ahí. Sí, muy orgulloso. Mi hijo, mi hijo, graduado de Le Cordon Bleu Institute, estudió en Estados Unidos también, trabaja para una de las mejores cadenas de steaks chulas en Estados Unidos. Y entonces ha venido aquí, nos ayuda a confeccionar los platos, a diseñarlos y poder presentárselos a nuestros clientes de una manera como ellos se merecen. Todos nuestros platos son preparados frescos, no tenemos aquí nada congelado. Todo esto es fresco. Y aquí tenemos el marisco que obviamente no puede faltar. Aquí tenemos el nuevo plato que lo queremos hacer una tradición y la gente le encanta. Es un filete de pescado con un salpicado de marisco y salsa criolla. Ese ya es el salsa convertido aquí el favorito, sí. Se ve espectacular todo. Y este vinito que no lo he probado, lo voy a probar. ¿Qué vinito es este? El vinito de esto es de Finca Estacada, de los amigos de Vino Selección. Tenemos nuestra selección de vinos. Son unos vinos que no vas a encontrar en supermercados o almacenes. Son muchos blends donde, por ejemplo, este es de España y es un Sauvignon Blanc con Chardonnay mezclado. Y la selección de nuestros más de 50 vinos diferentes son muchas mezclas. Tenemos vinos hasta que tienen 7 uvas diferentes. Estamos trayendo uvas que no se traen a Puerto Rico por las temperaturas como un Simphan del Tinto. O podemos tener un Mencia con Garnasha mezclado. También tenemos muchos tempranillos y mucha madera. O sea que es bien interesante los vinos que tenemos. Ya tenemos una clientela con un club donde vienen y nos visitan. Y cada 5 o 6 semanas hacemos una degustación y presentamos los vinos. O sea que si usted está buscando un vino diferente, tiene que venir para acá a The Sun and the Sea. De verdad que sí. Para comer, para quedarse. Porque aquí también hay para quedarse. ¿Cómo es la cosa para la gente que quiere pasar una noche aquí en el campo? Pues es bien relax. La gente viene por ejemplo un viernes, un sábado, vienen a cenar, se toman sus traguitos, el vinito. Sabemos que hay muchas curvas. Pues entonces le ofrecemos a los clientes de que se queden bien económicos. De la misma manera que hemos hablado de muchas cosas exóticas en vinos. Pero los precios son bien razonables. Aquí no hay nada extremadamente caro. Es todo bien accesible. Me dicen que los cuartos tienen una chimenea. Tenemos aquí detrás una, tenemos seis chimeneas en la propiedad. Hay dos casas que tienen chimenea, más habitaciones arriba también con chimenea. Y en el área donde se baila, tenemos otra más. Para las navidades hay que prenderlas. Siempre hay que prenderlas. Estamos más o menos siempre a unos 50 grados el promedio durante la navidad. De día. De día. Ay Dios mío, el frío es rico. Entonces acá en The Zone and the Sea. Y tranquilo. Esto para despejarse la vista que está hermosa. Es interesante porque la gente nos llama para quedarse y nos preguntan qué tenemos aquí para hacer. Y yo les digo absolutamente nada. Aquí es simplemente para venir, tomarse su vinito o por la mañana el café o traer un libro y leer. Simplemente desconectarse absolutamente de todo lo que está pasando en la ciudad. Que mucha falta que nos hacen. Sí, sí. De vez en cuando todos tenemos que hacerlo. Así que ahora ya podemos probar esto. Ya podemos probar aquí. Las arañitas son mías. Me dejas una arañita aunque sea porque tengo que probarla. Pero los muchachos, J.D. se fue, ¿verdad? Me dieron que J.D. se fue. ¿Se fueron? Sí. Ya ni más nada. Bueno, pues yo entonces me siento aquí a comer en The Zone and the Sea. Seguimos. De último chinchón. Ok, con Pajón de Hoy, Perro de Televisión. Por más de una década, Patricia la Gitana ha estado contigo para ayudarte. Ahora encuentros mágicos. Además de la lectura del tarot, consigues aceites esenciales, veras preparadas, cuarzos, gel de baño, exquisitos perfumes, sales orgánicas, libros y CEDs, rentas esotéricas, seminarios de Feng Shui y mucho más. Estamos localizados en la avenida Aguas Buenas, bloque 16, número 32, Santa Rosa, Bayamón. Lunes a sábado de 9 a.m. a 6 p.m. Teléfono 787-798-6351. ¿No tienes plan médico por razones económicas? ¿No cualificas para la reforma? ¿Fuiste denegado de un plan por razones médicas de edad o peso? Ya está tu solución. Premium Medical Service Card, tu programa de salud por tan solo $69.99 mensual, tú y hasta ocho miembros de tu familia se beneficiarán de médicos, dentista, farmacia, visión, audición, ambulancia, laboratorios y hasta veterinario para tu mascota. Llama al 253-1101. 253-1101. Pa' donde voy, PR.com es un directorio interactivo en internet que le permite al usuario encontrar con gran facilidad lugares de interés turístico y realizar diferentes actividades de entretenimiento en Puerto Rico, convirtiéndonos así en una página web más completa en su estilo, abarcando toda la información que necesitamos para saber qué hacer y a dónde ir. Entretenimiento, actividades culturales, hoteles, hospederías, moteles, paradores, chinchorros, lugares de comida, desde restaurantes hasta lugares de picadera, obras de teatro, iglesias, retiros, parques, ríos, playas, lugares de acampar o simplemente pa' disfrutar, pa' quedarse, pa' comer, pa' janear, pa' reflexionar o cualquier otra cosa que quieras hacer. Por eso, todos preguntamos. ¿Pa' dónde voy? Angels Limousine VIP Transportation Services, donde te ofrecemos el mejor servicio de alquiler de limosinas en Puerto Rico para tu actividad privada con servicio 24 horas. Angels Limousine, para bodas, aniversarios, quinceaneros, escortas, cumpleaños y turismo. Cuenta con varias limosinas para alquiler, con el mejor servicio que tú te mereces. Una experiencia única. Angels Limousine, el mejor servicio de alquiler de limosinas. 753-6967 o al 661-0856. Atención comerciantes, dueños de gasolineras, supermercados, edificios médicos y centros comerciales. Ponga ese espacio a generar un ingreso adicional, colocando un cajero automático. Traiga más flujo de personas. Ofrezca un servicio adicional a sus clientes. Nada que invertir. Solo llame al 787-533-9888 ahora y le orientaremos. Pa' donde voy PR.com es un directorio interactivo en internet que le permite al usuario encontrar con gran facilidad lugares de interés turístico y realizar diferentes actividades de entretenimiento en Puerto Rico. Convirtiéndonos así en una página web más completa en su estilo, abarcando toda la información que necesitamos para saber qué hacer y a dónde ir. Entretenimiento, actividades culturales, hoteles, hospederías, moteles, paradores, chinchorros, lugares de comida, desde restaurantes hasta lugares de picadera, obras de teatro, iglesias, retiros, parques, ríos, playas, lugares de acampar o simplemente pa' disfrutar, pa' quedarse, pa' comer, pa' hangar, pa' reflexionar o cualquier otra cosa que quieras hacer. Por eso todos preguntamos. Pa' donde voy. Y continuamos aquí en Pa' donde voy PR Televisión, nos vamos pa' janguear y aquí estoy con Raúl Mosquito, ¿cómo tú estás, hermano? Bien, 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 aquí rock and roll y andola a casa. Nos vamos diferente en la noche de hoy, ¿verdad? Nos vamos diferente porque nos vamos rockstar. Solamente rock and roll, eso mismo. Solamente rock and roll, nos encontramos en el estacionamiento, dentro está la banda encendida, la gente brincando, bailando, disfrutando. Háblame de Mosquito aquí en los Borinkel Towers. Esto es simple, Mosquito es simple, es solo rock and roll, only for rockers. Si no les gusta rock and roll, no creo que este sea el sitio para venir. ¿Todo tipo de rock and roll? Todo tipo de rock and roll. Por ejemplo, el jueves. De Kelvin Presley hasta lo que está pasando ahora, los jueves tengo el botiquete, que ellos traen diferentes grupos. Hardcore, alternativos, en español, en inglés, de todo tipo. Ok, más un welly, ¿verdad? Este tipo de género. Llegamos, llegamos hasta los viejitos, viejitos. De verdad. Llegamos hasta los viejitos. Y ya viernes, ¿qué estaría pasando acá? Los viernes siempre varían las bandas, tendrán que estar pendientes a Mosquito de Rockbar en Facebook, que siempre tenemos los itinerarios, tenemos todo, pero viene tributo a Idors, tributo a Scorpion. Vienen los domingos, venimos con los más grandecitos, hasta haciendo unos tributos 60, 70. Y yo creo que llegamos hasta los 50. De verdad. Con bandas de la época, de esos old time, que se reúnen y vuelven a tocar otra vez. Sí, está, me imagino, abierto hasta los sábados. De miércoles a sábados, desde las 4 de la tarde hasta las 2 y a veces un poquito más. Todo depende de ustedes. ¿Y cocina abierta? Me dijeron que eso. Cocina abierta, vengan buscando el Mosquito Burger, los burritos, cualquier cosa. Si no, ahí se lo preparamos. Me hablaron del Mosquito Burger, que es el brutal. El brutal, es la sensación de acá. Y me hablan de que te ibas a regalar aquí hamburgues de esos. Sí, sí, tenemos algo aquí. Con J.D., él es el que juega en esas cosas, pero tenemos un plato de la casa y incluye un trago también, así que ahí hay que agregar los detalles para eso. Háblame nuevamente de la página de Facebook y si hay algún número de teléfono. Sí, sí, pues se pueden comunicar conmigo al 587-205-864-6 y al Facebook, Mosquito Rock Bar. Ahí está toda la información. Me dejan tu información, si tienen bandas, si no tienen, se comunican, que también le damos la oportunidad a las bandas nuevas. Brutal, así que el hackeo Rockstar lo consigues aquí en Mosquito, en Boricentower. Porque tenemos aquí Rock and Roll. ¿Para dónde voy PR Televisión? Estás disfrutando de ¿Para dónde voy PR Televisión? Y estamos en Guabate. Esta es la sección para comer y llegamos al rancho original. Si de lechón se trata, usted tiene que venir aquí. Teresa, cuéntanos, ¿cómo es que te piden ese lechoncito? Sabemos que es asado, pero a la hora de acompañarlo, ¿qué es lo mejor que ustedes tienen aquí? Ok, tenemos la morcilla, que a la gente le encanta, le gusta ese sabor a pique, batata, tenemos el ñame, la yautía, el arroz con gandule. Adicional a esto tenemos ensalada de papa, ensalada verde y el postre. ¿El postre que no puede faltar nunca, Teresa? El homey, el plan, el homey. Ay, el homey es que es rico, o sea que lo hacen aquí mismo en el rancho original. Además, ¿cuántos años ya llevan aquí ustedes con el lechón asado bien chévere? El negocio como tal lleva establecido más de 30 años. ¿Más de 30 años? Eso es así. Nosotros estamos aquí hace 6 años. Ustedes están hace 6 años. Y entonces, ¿qué es lo más que te pide la gente cuando viene por aquí de Eresa? El lechón con ese cuerito bien tostadito. Con el cuerito tostadito. ¿Y cuál es la clave para que quede así bien tostadito ese lechón? Nosotros lo que hacemos es que lo ponemos 2 horas más o menos para que se hornee y luego se le echa un poquito de sal con el aceite. Eso es lo que hace que esté así como que crunchy tostadito. Qué chévere. Y además del lechón, de todo lo que hay para acompañarlo, no puede faltar la bebida. Vi por ahí que tienen la piña colada bien rica. ¿Qué más? Tenemos piña colada, tenemos kioscos de artesanía, adicional tenemos el frappé de todos los sabores, los tragos, los jugos. ¿Cuándo me dices el frappé de todos los sabores, de qué sabores estamos hablando? Papaya, tenemos adicional fresa, distintos sabores para el gusto de cada tienda. Para el gusto se hicieron los colores como dicen por ahí. Y no solamente usted viene aquí y se come un lechoncito rico acompañado del frappé que usted quiera, sino que también aquí hay actividades, Teresa, ponen por ahí la gente a bailar, tienen gazebos para los cumpleaños. Pues así, los weekendes, días feriados, tenemos música en vivo, tenemos kioscos de artesanía, como te había dicho. Tenemos muchos bodíos para actividades privadas como cumpleaños, se han celebrado bodas. Y siempre están en un ambiente familiar. Esto es preparado de hoy, pero en la dirección. A ver. Por más de una década, Patricia La Gitana ha estado contigo para ayudarte. Ahora encuentros mágicos. Además de la lectura del tarot, consigues aceites esenciales, veras preparadas, cuarzos, gel de baño, exquisitos perfumes, sales orgánicas, libros y CDs, rentas esotéricas, seminarios de Feng y Chui, y mucho más. Estamos localizados en la avenida Aguas Buenas, bloque 16, número 32, Santa Rosa, Bayamón, lunes a sábado, de 9 a.m. a 6 p.m. Teléfono 787-798-6351. ¿No tienes plan médico por razones económicas? ¿No cualificas para la reforma? ¿Fuiste denegado de un plan por razones médicas de edad o peso? Ya está tu solución. Premium Medical Service Card, tu programa de salud por tan solo 69,99 mensual, tú y hasta 8 miembros de tu familia se beneficiarán de médicos, dentista, farmacia, visión, audición, ambulancia, laboratorios y hasta veterinario para tu mascota. Llama al 253-1101. 253-1101. Padondevoypr.com es un directorio interactivo en internet que le permite al usuario encontrar con gran facilidad lugares de interés turístico y realizar diferentes actividades de entretenimiento en Puerto Rico, convirtiéndonos así en una página web más completa en su estilo, abarcando toda la información que necesitamos para saber qué hacer y a dónde ir. Entretenimiento, actividades culturales, hoteles, hospederías, moteles, paradores, chinchorros, lugares de comida, desde restaurantes hasta lugares de picadera, obras de teatro, iglesias, retiros, parques, ríos, playas, lugares de acampar o simplemente pa' disfrutar, pa' quedarse, pa' comer, pa' hangar, pa' reflexionar o cualquier otra cosa que quieras hacer. Por eso todos preguntamos. ¿Pa' dónde voy? Angels Limousine VIP Transportation Services, donde te ofrecemos el mejor servicio de alquiler de limosinas en Puerto Rico para tu actividad privada con servicio 24 horas. Angels Limousine, para bodas, aniversarios, quinceañeros, escortas, cumpleaños y turismo. Cuenta con varias limosinas para alquiler, con el mejor servicio que tú te mereces. Una experiencia única. Angels Limousine, el mejor servicio de alquiler de limosinas. Atención comerciantes, dueños de gasolineras, supermercados, edificios médicos y centros comerciales. Ponga ese espacio a generar un ingreso adicional, colocando un cajero automático. Traiga más flujo de personas. Ofrezca un servicio adicional a sus clientes. Nada que invertir. Solo llame al 787-533-9888 ahora y le orientaremos. PadondeVoyPR.com es un directorio interactivo en internet que le permite al usuario encontrar con gran facilidad lugares de interés turístico y realizar diferentes actividades de entretenimiento en Puerto Rico, convirtiéndonos así en una página web más completa en su estilo, abarcando toda la información que necesitamos para saber qué hacer y a dónde ir. Entretenimiento, actividades culturales, hoteles, hospederías, moteles, paradores, chinchorros, lugares de comida, desde restaurantes hasta lugares de picadera, obras de teatro, iglesias, retiros, parques, ríos, playas, lugares de acampar o simplemente pa' disfrutar, pa' quedarse, pa' comer, pa' janguear, pa' reflexionar o cualquier otra cosa que quieras hacer. Por eso todos preguntamos. ¿Pa' dónde voy? ¿Pa' dónde voy? Puerto Rico ¿Pa' dónde voy? ¿Pa' dónde voy? Puerto Rico ¿Pa' dónde voy? ¿Pa' dónde voy? ¿Pa' dónde voy? Puerto Rico ¿Pa' dónde voy? ¿Pa' dónde voy? Puerto Rico ¿Pa' dónde voy? Puerto Rico